A continuación te mostraremos un breve resumen de tres unidades que podrás encontrar en Car1 Ford Semi Nuevos Lázaro Cárdenas. ¡Dale a tu familia la camioneta que se merecen! Viaja a bordo de esta Chrysler Town & Country versión LI modelo 2016. Su corazón es un motor de 3.6 litros de cuatro cilindros. Cuenta con increíbles interiores negros con gris. Esta unidad está disponible en color exterior, plata martillado y blanco. ¡Ven por tu SUV hoy mismo! Toma el control del camino en tu nuevo Nissan Altima Advance 2016 en color blanco. Avanza gracias a su increíble motor de 2.5 litros de seis cilindros. La transmisión es automática. El interior está hecho para controlar tu espacio. Cuenta con vidrios eléctricos, aire acondicionado, encendido inteligente, conexión Bluetooth y para tu seguridad tienes bolsas de aire así como frenos ABS. ¿Qué esperas para vivir nuevas historias a bordo de tu Nissan? ¡No lo pienses dos veces y visítanos! Recuerda que cualquiera de estos modelos están disponibles solo en Car One Ford Semi Nuevos Lázaro Cárdenas. Decídete a estrenar hoy mismo con nosotros.